¿Verdad que están lindas? Preciosas. Cuando estoy feliz compro flores. Y cuando estoy triste también. Yo siempre me estoy regalando flores. Ayer estabas muerto. Sí, pero hoy estoy vivo. Bueno, esa es la dialéctica. ¿Para qué tú quieres saber algo de mí? No sé, de tu familia, algo. Viven en Cabaiguán. Yo soy de allá. Mira qué lindo está el mar. ¿Qué día es tu cumpleaños? Yo soy Pisces. ¿Y tú? ¡Ay, no, no me digas! ¡Tú! Tú eres Virgo. ¿Y cómo tú lo sabes? Ay, eso se ve a la levo, muchacho. ¿De verdad? Sí. El hombre Virgo y la mujer Pisces se llevan muy bien. ¿Tú lo sabías? No, tú trabajas. Ay, déjame ver tu mano. No, a la izquierda, no, a la derecha. ¿Esta es la derecha, a la izquierda? Sí, a la derecha. Pero a la izquierda es con lo que tú naces. Y a la derecha, lo que tú logras en la vida. A ver. ¿Qué ves? Ah, la línea de tu inteligencia, mira. Muy profunda. Esta es tu línea afectiva. Y aquí veo un amor que se termina. Y uno que comienza así, de pronto, y te arrebata. Ay, mira la lancha. ¿Vamos a cogerla? Vamos. Ay, mira. ¡Vamos!